Hola viajeros, otra vez. Miren, hoy venimos al cine, ahí está José en la fila, está comprando los boletos porque no nos dejaron pasar juntos, pero creamos que llegaran con más venir al cine en esta nueva normalidad y bueno, no hay mucha gente, está solito. Yo pensé que no puedan entrar niños, pero hoy hay un niño, no sé por qué y tiene encerrado todos los jueguitos con los papeles como de no pasar pues para evitar que se hunte la gente y cuando entres te toman la temperatura, te ponen gel y tienen otro apetito. Esa es la cara de José Feliz, vamos a comer porque no habíamos comido, yo pedí crepa y al pibón ponene y vamos a entrar y cuando acabemos les contamos cómo estuvo. Hola viajeros, feliz domingo. Estoy en el parque con la bebé. Hola. Ay, no te caigas. La niña extrema. Se tomó una hora convencerme de que saliéramos. Es que está muy fuerte el sol y no me quiere creer. Se la embarré de bloqueador. Se va a dar lo más rápido que pueda. Sí puede. Se dice que le va a dar todo ya más rápido, pero se va a ir más lejos para agarrar más velocidad. Se dice que le va a dar todo ya más rápido, pero se va a dar todo ya más rápido. Sí. Yo soy tu freno. Bueno, también yo puedo frenar así. ¿Sí sabes? Cuidado, cuidado con la bici. A ver, ¿cómo se frenaría así? ¿Traes su propia música? ¿Eh? ¿Traes su propia música? No, qué rara música. Bueno, cada quien a tus gustos. aprendió a frenar ella sola con los míos, con mis patines en bajadita bravo se fue de uno en uno para ir agarrando cada vez más velocidad sigue el noveno si, el noveno el noveno no, el noveno noveno noveno, si y se fue subiendo cada vez un cuadrito más ahí va, el noveno o sea, su noveno intento a más distanciar otra vez otra vez o bájate uno y luego otra vez subes ahora es el octavo sigue el décimo décimo es el diez si y el noveno nueve y el octavo que sería ocho si superado superado jajaja ahora es décimo ahora sí es el décimo jajaja superado jajaja 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 superado Hola viajeros, otra vez Bueno, así fue como patiné con Ángela Bueno, patinó ella, yo la cuidé Está padre porque esos patines Están conmigo desde que tenía como No lo vi como su edad Y como se ajustan A tallas de 3 a 6 De talla de pie Pues se pueden seguir usando Entonces que padre que los pueda desquitar Pero bueno, les tengo otra noticia Para los que nos siguen en Instagram ya saben Que la utilización que me hicieron Salió no tan bien Bueno, es mi culpa Se me cayó una parte de la cicatrización Y se abrió la herida y empezó a sangrar A lo güey Entonces yo me asusté mucho Dijimos con la ginecóloga y me dijo Que si se me había caído una parte Pero que no era tan grande Y que se podía rescatar con medicamentos Entonces Pues me dio otra vez cicatrizantes Y claro que otra vez me dijo Que tengan que reposar Porque si reposé Les juro que si reposé Pero Podría haber reposado más Pero es que pues Tengo la casa Algo de comer Y cosas así Trabajo y así Pues No está tan fácil Y aparte yo no puedo O sea, no me gusta estar quita Sin hacer nada O sea, para mí lo mismo es como que Un día para ver qué haces divertido Y para José es como un día para descansar Entonces Sí me gustó Y pues me cobro factura Y se me dio la herida Y pues me dio medicamento Y me dio Me volví a mandar reposo Como en el día uno Así que Muévete lo menos que puedas No haces esfuerzos No te agaches Todo ese tipo de cosas Y Lo malo fue que Justo ayer La señora que me ayudó con la casa Decidió que no iba a venir Que no podía Y yo tenía la casa He hecho un desastre Y estaba acá No podía con mi vida Porque yo quería recoger Pero no debía Y José se fue a Chihuahua Entonces estaba sola Lo bueno fue que mi ángel Brianda Mi mejor amiga Vino Y me ayudó Con la casa Te debo una Te amo Gracias Pero de verdad Se la reposo Entonces vino Y estuvo aquí conmigo Estuvo hasta súper tarde Y luego José Estuvo con nosotras Y aquí platicando Y así Y pues ya Reposo Miren quién vino La bebechita Lo triste es que mañana Cumple Richito Tres añitos Un bebechito Niño guapo Y hoy su fiesta de cumpleaños Su piñata En una quinta Pero está súper lejos Entonces Decidimos que lo mejor Era no ir Porque yo no puedo estar Sentada mucho tiempo Me dijo la doctora Que si quedaste sentada Tenía que estar sentada Como en forma de luna Entonces no va a estar así Como echada en la fiesta Qué pena Y que mejor estuviera acostada Y así Entonces pues dice José no Mejor primero Que estés bien Ni modo Y nos quedamos aquí Y no va a poder estar con él Pero bueno Uy Cucha macho Anda Esta niña Se subió a la mesa Y se comió Las sobras Dos veces ¿Verdad? Tonta Pero bueno Espero mañana Vamos a verlo Y nos felicitamos Y también para que ustedes lo vean Y pues esa es la historia Pero si se van a hacer una cotización Cuídense Porque si es delicado Ya lo entendí Ya estoy viendo que sí Y pues ni modo Aquí estamos Una cosa consentida Oye Cucha macho Es que hace tres horas Y me enojo mucho Pero luego la veo Y digo Ay la bebé chida Hola viajeros Otra vez Perdón Habíamos Habíamos grabado Y lo grabé mal Bueno Les de simplecía Ayer al final José sí fue A la fiesta de Richito Sí pude ir un rato Ya la verdad Ya me dormí Ya no sé ¿Para qué hora llegó? Pero Estuvo Dice que estuvo padre El niño se fue como a las nueve Con los quitos Y se disfrazó de Hulk Y su pastel fue de Hulk Y su piñata fue de Hulk Y hubo carne asada Y hubo carne asada ¿Él cómo dice? Como así Es que le dice bien bonito Ay no, no A ver si ahorita lo dice Y hoy Que es un buen día Vamos a ir a llevarle Su regalito Y a comer con ellos Porque cuando es un lugar Que está cerquita Ahí sí puedo ir Y pues nada más voy a comer Igual te voy a comer Entonces voy Voy a estar sentadilla Y luego ya nos regresamos a la casa A Yo ser un hongo Y cosas Pues a sus cosas ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son mis cosas? La computadora Hizo un negocio Que no te voy a contar Pero muy buen negocio En sus juegos La verdad Sí 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 sabe aprovecharlos Lo saca muy bien Ventajas ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Tu plática bien? No uso Tranqui Puro borracho No Y también me fueron niños Ahora sí A diferencia de la de Ángela Con estas Nueva normalidad Para la conveniencia De todos Pero bueno Ah sí Por eso le hicieron allá De hecho Ah porque ahí se trataba Permiso de que fueran niños Más de 15 Y más de 15 personas La verdad no sé cuántas fueron Pero fueron más de 15 Sí Que se supone que fueron Todos sanos ¿Verdad? Pero quién sabe Los de mi familia Eran 15 ¿Sí? Sí Se olvida muy grande Sí Sí Bueno ¿Daste a mi abuelito? Ay sí Yo celebro aquí de ver Pero bueno Ahorita vamos a comer Y qué malos iba a platicar Ah De lo que les puse Al principio del video Les vimos al cine ¿Cómo se te hizo la experiencia De ir al cine? Ficimos esto como dos meses Ficimos al cine En la nueva normalidad ¿Cuál vimos? Vimos ¿Cuál vimos? No sé ¿No nos gustó la película? Sí A mí me gustó Porque la sala estaba sola No, no No, no Pero si no es una Pero me quedaba Que era una normalidad Sí cuando en el VIP Estaba muy bien O sea ya era Ah, sí Es que antes En las salas del VIP Ese cine específicamente Maneja las Dos asientos Y luego un espacio De mesitas Y así Y luego dos asientos Hay mucha distancia Y los asientos Son muy amplios Entonces Esas las podrían reabrir Perfectamente Pero No abren toda la sala Ni todas las salas Ni todo el cupo de las salas Pero bueno Vamos a ver una La película la vimos No me acuerdo No ni yo No fue una de mía Creo que sí ¿Qué? Ah no Pero no es con peli ni a verdad No No sé cuál vimos No, quién sabe No me acuerdo Me lo neta Pero sí me gustó Era nueva No Ah, la de Quindle Ah, sí Era la de La de Freddie Mercury Ah, me encantó No, si no la han visto Vean Yo estaba fascinada Con la historia Se me hizo súper rápida Toda su vida Y súper interesante Y no, no Estoy impresionada Con su talento Y esas personas Sí deberían Te reencarnar Para que vean Pero para qué Pues para que otra vez Vuelvan a sacar su talento Tuvo una vida difícil Pero tenía un talento Impresionante Ah, claro que sí Y se la pasó viviendo solo O sea, no tiene conexión familiar Sufrió enfermedad Sufrió su sexualidad escondida Sí, pero eso no es felicidad La verdad no Bueno, pero estuvo padre Y el cine estaba Limpio Y había Poquita gente Y los amigos Ahorita ya estaban bien No sé Si sigue funcionando Igual el cine O ya va más gente O Ok, pero La verdad no hemos vuelto a ir Para que Para que nos arriesgamos Pero bueno Ya vamos para allá Y cuando estamos allá Les enseño a los niños Dejamos libre a Buche Y ven a donde se viene a esconder Atrás del refri Creemos que porque está calientito Es nuestra idea Pero no tenemos O sea, no sabemos realmente Por qué lo hace Pero ahí se pone La cervechita Ya regresamos Comimos mucha pizza Y la hazaña Muchísima Está muy lleno Y Alan ¿Vas a pasar de la noche? Nada Bueno, a lo mejor Los niños van a ir a unos suegritos Que se pusieron como Una mini feria Pero yo no puedo Y él no creo que vaya Pero Bueno, eso fue todo Ojalá que Richito Se le haya pasado muy padre Te queremos mucho Besito Feliz cumpleaños Y si a ustedes les gustó Este video Regárenos un like Suscríbanse ¿Qué te pasa? Déjenos sus comentarios Activen la campanita Síganos en nuestras redes sociales Y Que tengan una excelente vida Bye ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar, verdad? Sí ¿Jugamos? Vamos a jugar Vamos a jugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!